Pero además, todos los venezolanos que se van a otras latitudes, los hijos, los amigos, los primos, la madrina, todo el que se va, es porque en Venezuela eliminaron el salario, entonces se van a otras latitudes, inclusive siendo profesionales, a trabajar, bueno, en otros oficios. Esa es la realidad del salario. Pero además de eso, si el salario no te alcanza a ti para comer, para comer tú, para mantenerte tú, entonces tú no puedes mantener y proteger a tu familia. Y entonces, ¿de qué nos han llenado? Nos han llenado de hambre y miseria porque eliminaron el salario de la clase obrera y la clase trabajadora venezolana. Entonces, hoy, compañeros, hoy comenzamos una cruzada, una cruzada. No es que vamos a hacer esto y no vamos a seguir. Esta actividad va más allá de las elecciones del 21 y más allá de los partidos.